Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita ¿Qué ganas de darte un beso de mucho amor? Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y luego estrechar tu cuerpo con estos brazos Y a un tiempo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchas cosas de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchas cosas de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y luego estrechar tu cuerpo con estos brazos Y a un tiempo entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchas cosas de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.